Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Grabar y trabajar y tengo muchos días de móviles Mis ojos son grandes y no desentendolo a ganar es mejor No sé, aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación, o una deportación Oye, de botitas y sombreros me miran por el fin Mardinero, cocinero, igual me la rifo dirán el juez Y aunque me mire para abajo la cara Levanto opinando a mi pilote Como quiera soy amigo y también mexicano ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! La verdad no es fácil de no sacar lo que dicen cierto No vas a acordar de las miles de voces que ven en tu sujeto Las noches son tristes Pensando a los que se quedaron se me pasa el tiempo Quien ver a mi viejo Quien ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que puedo dar Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombrero, por el frigüero, al dinero cocinero, igual dirá el huevo. Y aunque me miren para abajo, la cara levanto. Como quieras, soy la misma y también yo he quitado, he quitado hasta el todo.